El hijo, digamos, que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos, a vos no te hace un buen gobernante. Es decir, eso es una falacia. Es decir, yo no goberné nada. Este apoyo es una falacia. Yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones de presupuesto y creen que la ley de gravedad no existe. ¿Ocupaste un cargo de economía? ¿Cómo? ¿Ocupaste un cargo de economía? Pero que solo se... No, no, pero digamos, a ver, pero digamos, a ver, digamos, disculpame, o sea, igual, digamos, vamos a esto. Que yo no haya ocupado ningún cargo, ¿sí? Debería ser una de sus cosas. Eso no quiere decir, eso no quiere decir y no habilita que ustedes hayan hecho las cosas bien. Ustedes las hicieron espantosamente mal. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar. Son gorilas. Porque te juegan en contra. Son gorilas. Y ustedes viven, te mandan los datos. Claro, descalificame, soy todo lo gorila que quiera, ¿sabés qué? Yo vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos porque ustedes son la decadencia argentina.